Ya se ocupa su héroe, ya el frío se siente, ya oscurece más temprano Ya se nos va otro año, ya llegó el otoño, ya venden adornos Ya se empuja un chocolate, bien calientito en la tarde Pero otra vez no tengo con quién, no entiendo por qué Solo en Navidad, solo un año más Ya me acostumbré, ya ni lloraré Pero la verdad, se antoja a quién besar Y a quién abrazar, pero voy a estar solo en Navidad Ya huele a posadas, cantos y piñatas Ya se portan bien los niños, vienen los días más bonitos Pero otra vez no tengo con quién, no entiendo por qué Solo en Navidad, solo un año más Ya me acostumbré, ya ni lloraré Pero la verdad, se antoja a quién besar Y a quién abrazar, y a quién abrazar Y a quién abrazar, pero voy a estar solo en Navidad Solo en Navidad, solo un año más Ya me acostumbré, ya ni lloraré Pero la verdad, se antoja a quién besar Y a quién abrazar, pero voy a estar solo en Navidad Voy a estar solo en Navidad Navidad